Estamos aquí en el municipio de Valle de Chalco, en la zona oriente del Estado de México, la zona de los volcanes, ya también es considerada esta parte de la zona de los volcanes del Estado de México. Y estoy aquí con el presidente municipal, Armando, me da mucho gusto que estemos aquí juntos. Estamos haciendo entrega de una obra vial muy importante para el municipio de Valle de Chalco para conectar esta zona del Estado de México con la Ciudad de México. Es esta avenida Lombardo Toledano, que beneficia a 11 colonias del municipio de Valle de Chalco. Esta obra que ven, que estamos recorriendo y que estamos viendo por acá, era pura terracería e incluso anteriormente se inundaba muchísimo. Con la lluvia, los vecinos ahorita nos comentaban que se inundaba mucho y era pura terracería. Era una zona complicada, incluso hasta en cuestiones de inseguridad por las mismas condiciones en las que estaba la vialidad. Hoy estamos haciendo entrega de esta obra. Es parte de este programa que estamos impulsando para mejorar la conectividad del Estado de México, para fortalecer y mejorar las vialidades, las vías de comunicación. Aquí se invirtieron 52 millones de pesos y beneficia a más de 170 mil habitantes que viven en estas 11 colonias de Valle de Chalco. Nos da muchísimo gusto porque eso nos ayuda a mejorar las condiciones, además de las viviendas que están aquí en esta zona, a disminuir los tiempos de traslado, a que haya mayor seguridad, porque además, como ustedes pueden ver, está iluminada. Tenemos luminarias LED en esta vialidad y esto nos permite tener las mejores condiciones para todas las familias que viven en esta zona del municipio. Muchísimas felicidades. Y que nos platique aquí el presidente municipal cómo era antes y cómo la ves hoy en día. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido, señor gobernador, a nuestro municipio. Efectivamente, esta era una zona conflictiva, era un punto rojo para el municipio, porque sobre todo la inseguridad, los vecinos, pues una sin drenaje, sin condiciones para poder vivir, tener una buena calidad de vida, pero sobre todo lo que usted tocó, el punto que tocó medular, que es la seguridad. Aquí se prestaba para muchas cosas. Había maleza, era unos logazales, no se podía circular, los carros inclusive al meterse, se quedaban atorados todos aquí, enlogados. Entonces, todo esto que, esta obra que se está viendo, pues viene a beneficiar la calidad de vida, el mejoramiento urbano, pero sobre todo nos brinda más seguridad. Claro. Con esa, la luz LED, esto va a parecer, se ve como si fuera de día en la noche. Entonces, pues, el municipio de Valle de Chalco agradece, le agradece al gobierno del estado, a ustedes en lo particular, la gestión que se hizo en la Cámara de Diputados, todos, sí, en la Cámara de Senadores, todos agradecemos, porque en nombre de toda la gente de Valle de Chalco, un agradecimiento, porque la verdad, esto va a mejorar la calidad de vida. Claro. Y nos da mucho gusto también, que esto le da una mayor plusvalía también, a toda esta zona, porque quienes tienen aquí sus casas, sus hogares, pues esto levanta, levanta la zona, además de disminuir los tiempos de traslado, agilizarlo, y darle mayor seguridad, también le da plusvalía, a esta zona de Valle de Chalco. Muchísimas felicidades.